Se rumora que Jorgen Yagomakis, Cruz Azul, que es de los servicios de Jorgen Yagomakis, que ha ofrecido cierta cantidad de dinero. Ya viene la transferencia del verano, ¿has pensado en traer nuevos jugadores, hacer algunos cambios en el equipo, ofensivamente, alguien que maneje el mediocampo, la defensa? ¿Cuáles son los planes del futuro del equipo debido a la situación que se está pasando, en estos momentos, hoy se volvió a perder el cuarto partido? ¿Cuál es el futuro del equipo? ¿Qué es lo que viene? Bueno, en cuestión de fichajes, saben que no es conmigo, todo lo que es cuestión de fichajes y planeación de fichajes siempre es Carlos, esa parte está muy clara, por supuesto que me consulta, por supuesto que hay comunicación y colaboración, pero esa parte de planeación y de fichajes, Carlos es el que puedo darte una mejor idea. Con respecto a los rumores de Jaco, bueno, están ahí, no estoy muy enterado, te soy muy sincero, trato de no meterme en esas cosas, trato de mantenerme alejado por paz mental y salud mental. Para mí, los representantes de rumores me alejan de lo que más me importa, que es el fútbol y mis jugadores, y mientras Jaco esté firmado con el equipo y esté con nosotros, contaré con él. También, desafortunadamente, ahorita está lesionado, y en cuanto a lo que mencionas de refuerzos, para mí los refuerzos son los jugadores que están lesionados y que espero muy pronto tenerlos disponibles. Hoy, Estían, creo que marcó una diferencia en la parte defensiva, Derrick está de vuelta, que también al principio del torneo, si recuerdan, éramos una línea bastante fuerte con ellos dos, los hemos perdido por muchos partidos, y ahora perdimos a Thiago y a Jaco por varios partidos. Hoy Thiago estaba limitado a 30 minutos máximo y traté de echar mano lo más que pude de él, pero por supuesto que fue un impacto inmediato. Cuando estuvo Thiago en la cancha, nos vimos con mucha más confianza y soltura al frente, entonces para mí esos refuerzos son los jugadores que vengan de regreso. Nos falta Tyler, que es otra piensa también que en muchos momentos nos ha dado goles en momentos importantes, sobre todo al final de los partidos de recambio. Creo que Edwin hoy se vio mucho mejor que en partidos pasados. Entonces, una vez más, creo que el equipo con el equipo completo va a estar bien, pero es muy frustrante estar en esta posición de cuatro partidos perdidos en casa seguidos, sobre todo porque si algo destaco hoy es el corazón del equipo y también el apoyo de la gente. Creo que los fans fueron muy, muy importantes, apoyaron al equipo y creo que sintieron también que el equipo respondía, sintieron que el equipo quiere salir de esta situación. Hoy desafortunadamente una decisión, si hay que decirlo arbitral, capaz que cambió el partido, esté bien o mal, no me quejo, no estoy de acuerdo con la decisión, pero pudo haber estado correcto, no lo sé. Pero esa decisión, por supuesto, que cambió el partido y aún así creo que el equipo mostró que tenía para remontar. No es un equipo caído y es un equipo que demuestra que quiere salir de esto. Entonces, mientras eso suceda, trataré de poner todo lo que pueda de mi parte para brindarme a mis jugadores y sobre todo a la afición, porque la afición también, por supuesto, que entendemos que pueden estar igual o más cruzados que uno. Creo que es difícil porque uno vive esto y vive de esto. Entonces, trataremos simplemente muy pronto de poner todas las piezas juntas, porque hoy mostramos corazón, mostramos garro, mostramos por muchos momentos buen fútbol y llegadas. Nos está faltando esa afineza, capaz que esa confianza o ese punto de camino en el último tercio para terminar esas jugadas que generamos. Pero pues nada, a seguir. Estas batallas tocan así, es fútbol. Lo conozco desde que soy muy niño y nada, a seguir adelante. Te dice esa pregunta, Gonzalo, porque allá afuera se habla mucho de la afición. Algunos medios echan aquí la culpa de lo que está pasando con el equipo. Algunas veces sabemos que no es solo culpa del técnico, también hay mucho más profundo en el problema del equipo, no solo de dirección técnica, algunos jugadores, también directiva. Y por eso, te hice la pregunta para que nos aclarara cuál es el futuro del equipo, porque a veces no solo el técnico es el culpable de lo que pasa. Hay otra cosa más allá y a veces injustamente se critica, obviamente, el que paga los platos rotos es el que está al frente, el que para y habla y da la cara por toda la situación que está pasando el equipo. Sí, y lo entiendo así, sé la profesión en la que estoy, sé las repercusiones que tienen estas derrotas y también siempre he puesto la cara, siempre, nunca me he escondido, siempre he puesto la cara y la espalda ancha y como lo dije hace algunas semanas, prefiero esa crítica que se hace a mí que a mis jugadores. Yo prefiero siempre, porque yo la puedo absorber, yo la puedo, yo puedo lidiar de muy buena manera con ese tipo de presión, ese tipo de comentarios, yo he lidiado con ese tipo de cosas toda mi vida, entonces a mí prefiero que sea así a que sea con mis jugadores, lo prefiero mil por ciento y a mis jugadores que ahí sí doy la vida por cualquiera de ellos porque se están matando en la cancha y ahí están poniendo un gran corazón, una gran determinación y una vez más entiendo la profesión, doy la cara, estoy aquí y asumo la responsabilidad que me toca en esta situación. Gonzalo, buenas noches. Siguiendo la pregunta de la contratación de jugadores, o sea, es que no me quedó muy claro, ¿Carlo Bocanegra es el que trae a los jugadores, o sea, él escoge a los jugadores, él los trae, o viene usted a escoger, o sea, como los regalos de Navidad, yo quiero a estos jugadores, estos, estos, y él escoge o mira cuáles puede traer, ¿cómo funciona eso en el equipo? Sí, bueno, es una parte de colaboración se podría decir, pero sí hay que ser muy claro, platicamos de lo que vemos del equipo, qué tipo de jugadores necesitamos para el sistema que queremos jugar, qué es el que Atlanta quiere jugar, o sea, es mío porque yo lo adopto y porque yo estoy de acuerdo con la estructura del equipo, pero al final, por supuesto, el tema de escauteo de jugadores, cuando a mí me dan opciones, platicamos esas opciones, o sea, si es una parte de colaboración, pero al final, por supuesto, hay responsabilidades y hay, ¿cómo se puede decir?, de marcación de cuáles son las funciones de cada uno, y la última palabra en fichajes la tiene Carlos, con esto no me eximo de decir que opino y que platicamos y coordinadamente vemos esas situaciones, pero al final, el que habla de esas situaciones y todo eso, también un poco, porque a mí no me gusta hablar y meterme en situaciones con representantes, y eso es la parte del fútbol que a mí no me encanta, es una de las partes que a mí no me gustan mucho, entonces Carlos absorbe esa parte, habla de fichajes, habla de cambios o de lo que vaya a haber, esa es responsabilidad de Carlos, pero sí te explico que es con cierta colaboración, donde platicamos qué características de jugadores y después me traen opciones, platicamos, vemos, rankeamos de alguna manera jugadores y de ahí Carlos toma la decisión del que crea. Normalmente estamos muy de acuerdo, para ser sinceros, normalmente en los últimos fichajes creo que tenemos un buen equipo. ¿Y no hay lista de deseos para el tico? No la quiero contestar, creo que Carlos fue claro la vez pasada y creo que en algún punto, y sobre todo con cerca de la etapa de fichajes quizás él hable con ustedes, no lo sé, pero ya hay capaz que pueda resolver todas esas dudas, prefiero mantenerme al barge, porque muchas veces yo especulo en cuestión de fichajes y eso trae consecuencias en muchos temas, entonces prefiero mantenerme al margen y que Carlos lo maneje. Profe, hablaba de dos puntos muy claros ahorita, la confianza del equipo, falta ese gol, el equipo cada vez está más ordenado, más al ataque, pero falta la confianza de los jugadores para definir, ¿cómo recuperar esa confianza y sobre todo de cara al próximo partido que va a estar difícil que es Inter Miami? Y el segundo punto viene siendo, ¿hay un plan B cuando no exista Thiago Almada de cara a los Juegos Olímpicos? Ya que hoy fue un papel importante en sus últimos 30 minutos. Sí, bueno, en cuestión de la confianza te diría que yo quería empezar con tener primero que nada determinación, intensidad, volver a lo que normalmente este equipo juega y creo que hoy mostramos eso, mostramos una gran intensidad, un gran deseo, un gran corazón y después confianza para la elaboración de las jugadas, que no es fácil, el EFC, uno de los mejores equipos y planteles de la liga, vino a jugarnos con línea de 5, o sea, eso te dice algo de la expectativa que tiene Atlanta con respecto a otros rivales y creo que el equipo jugó bien por muchos momentos, muchos momentos creo que el equipo se vio bastante bien, con mucha confianza en la creación y muchas veces esa falta de confianza vienen con los goles y esto es fútbol y muchas veces un momento de inspiración, un momento de un gol y se abre la cuota goleadora y es lo que viene. No tenemos a nuestro delantero goleador, entonces creo que muchas veces esa conexión que ya tenía Yaku, no porque los otros no lo estén haciendo mal, creo que lo han hecho bastante bien, de hecho Daniel y Yamal, pero la conexión que ya tenía Yaku con Thiago, con Saba, con Bruce, con Caleb, con Shande, es algo que ha sido difícil de machear, digamos, con los jugadores que han entrado, pero estamos ahí, estamos ahí, mientras que tengamos ocasiones y falte meterla, creo que vamos a estar bien y creo que hoy es muy difícil hablar a los jugadores porque mostraron un gran corazón, una gran entrega, una gran determinación y no conseguimos el objetivo y nada, tragar veneno, a seguir y a tratar de meter la pelota en el próximo partido. Y después en cuanto al plan B que mencionas, la verdad es que por el momento estoy en el día a día, sé que va a llegar el momento donde Thiago, y ojalá que vaya, o que es una experiencia extraordinaria los Juegos Olímpicos, yo independientemente del equipo, que por supuesto es mi prioridad, la experiencia para Thiago, para Caleb, en los Juegos Olímpicos es algo que no pueden dejar pasar, es una experiencia extraordinaria, me tocó vivirla, entonces sé de lo que hablo. Y bueno, ya veremos, en el momento que no tengamos a Thiago, veremos, puede ser que pueda ser una mezcla de un 4-3-3 con tres volantes centrales de mucho trabajo, de mucho desgaste, dos extremos y un 9 específico, puede ser algún escenario de doble 9, una especie de 4-2-4 con los dos extremos bien abiertos, dos 9s, puede ser un 5-3-2 porque también hemos demostrado que tenemos muy buenos centrales, entonces tenemos opciones, pero tenemos que estar sanos, tenemos que estar completos porque por muchos momentos y otros partidos que hemos estado batallando, sobre todo con las líneas de 5, he pasado por mi cabeza de repente jugar la línea de 3, no de 5, de 3, para tener más profundidad, a veces un 5-3-2, un 3-3-5-2, que nos pudiera dar más punch al ataque con tres líneas de 5, pero no había tenido a todos los centrales disponibles, entonces eso mermó las opciones tácticas que pudiéramos presentar en algún momento, están de vuelta y solo falta ya Q y Tyler de regresar y ojalá que con equipo completo podamos capitalizar los resultados que no hemos tenido. Gracias.